¡Yupi, yupi, me hicieron un regalo, me hicieron un regalo, me hicieron un regalo! A mí me regalaron esta paleta, me va a estar en ti Y yo ni sé por qué fue que me la regalaron Y que de la mitad hay el amor Pero espérate, ¿qué yo hago que no me comí esta paleta? Yo me lo hago a comer Vamos a tomar tira mucho ¡No es que ese es mío! ¡Ambroso! Y pensaba que yo le iba a dar mi paleta ¡Para comorlo! ¿A qué es que me voy a poder comer mi paleta? Porque estoy solita, solita Y yo voy a dar más quiero que tú no me vas a dar aquí ¡Mi paleta es mía! Yo no quería, ¿cómo qué? Yo voy a darme mi paleta aquí Y si bien ahora él me da nuevo Me voy a dar un chingolazo ¡Mi patrón! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame que es tu tajor! ¡Mira para abajo! ¡Patrón! ¡Déjame el qué! ¡Ah! ¡Que no! ¡No te apures! Cuando yo compré una No te cuagas ¡Ah! 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 ¡Voy llorando con la tequila de paleta! ¡Voy llorando! ¡Yo no lloro! ¡Déjale! ¡Mira un hoyito! Se me ocurrió una mala idea Me voy a meter en ese hoyito Que él tiene miedo a la oscuridad Y no me va a pedir Yo me voy a meter aquí Y si el güey me voy a estar Y me le voy a dar un chingolazo ¿Sabes nada? ¡Ah! 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 Yo la voy Si tú eres mi amigo Pero está bien No se apures No me va a ir más Por aquí Amén ¡Ah! 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 No está por aquí Pero me voy más lejos ¡Ah! ¡Ah! Yo si pude llegar donde yo quería, aquí si me la voy a comer, solita, solita. Camilita, me llamo otra hora, esperándote. Que te vayas. Dígale, si tú no me vas a ir, tú tienes que quedar así. Dígale, mira una cajita de jugo allá. Yo lo voy a coger para hacer un carrito. ¿Dónde será? ¿Dónde será que yo voy a encontrar la tapita para seguir el carrito con esto? Déjame ver. Yo siento que para allá no hay tapa, yo me voy por aquí. Pero espérate, yo estoy como loco. Yo ahora mismo que me voy por ahí. Dígale. Tapa, tapa. Tapa, tapa. 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 Mira ni cuántas tapa. No fue el cuatro no, fueron como 22. Yo me las voy a llevar hijaditas. Me ve. Opa. 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 Opa, opa. Opa. para yo hacer el carrito de Caetán. Yo voy a ver si lo encuentro para allí. Ay, yo tengo una sed. Yo también. Vamos a descansar un ratito para ir a mi casa, papi, ya. Está bien, sí, porque yo no tengo ni fuerza para moverme. Dios mío. Yale, pero... ¿Pero y qué hacen aquellos dos allí tirados en el suelo? Déjame a ver. Amiguita Lala, ¿qué ustedes están haciendo ahí? Oh, Mike, ¿lo por qué? Mike, ¿lo por qué? Mike, tú eres mi salvación. ¿Y para qué, amiguitos? Yo soy tu salvación. Oh, Mike, ¿lo por qué yo tenga aceite que tiene un jugo ahí? ¿Dónde que está el jugo? Hay jugo, amiguita, para que me dé un chingo. Ese, Mike, ¿le que tú tenías ahí? Pero adona, amiguita, está el jugo, porque yo no lo veo. Pero, Mike, ¿tú lo tienes bajo el brazo tuyo? Amiguita, esto. Ese no es jugo, ¿no? Yale, amiguita, yo sé que tú no nos quieres dar ayer. ¿De verdad, amiguita, que ese no es jugo, ¿no? Yale, amiguita, por favor. Que no, amiguita, que ese está vacío. Es más, mira, amiguita, te lo voy a comprar por cinco pesos. Yale, tú no me lo quieres vender, entonces, tómate, igual a 10. Está bien, amiguita, yo te lo voy a vender, pero después no me digas que yo no te diga, ¿eh? ¿Tú lo que llevas ahí? Si yo lo que tengo, ¿sé? Pues está bien, entonces, amiguita, tíramelo 10 pesos. ¿Dónde estamos, amiguita? Amiguita, mírate el jugo aquí. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Yo le dije que el jugo estaba vacío y no me hicieron falta. ¡Ajá, se mamó! ¡Ajá! ¡Qué ideal! ¡Mira un cuadrito de acá! ¿De qué un cuadrito de acá está? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya, le mira un... ¡Una cajita de acá toda! ¡Ajá! ¡Ya, le mira! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡Ajá! 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 ¿Dónde será cabrata? Papá, yo soy mi carrito de... ¡No, mi carrito de... ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡No, mi carité de acá! ¡No, mi caridad de acá! ¡Actág! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ya? Topa. 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 Anete, cansado. Vamos sentarnos allí. Está bien. ¿Ya? Topa. 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 Anete, cansado. Vamos sentarnos allí. Está bien. ¡Acción! ¡Ay, yo tengo una sed! ¡Di una sed! ¡Acción! ¡Ay, yo tengo una sed! ¡Y yo también! Vamos, vamos, vamos a descansar. ¡Dale! ¡Dale! ¡Párate, párate, párate! ¡Acción! ¡Oh, Mike, yo, para que yo tengo así, tú tienes un jugo guay! ¡Dale que está el jugo! ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Ay, oh, oh! ¡Acción! ¡Ese, Mike, quieren que tú tienes ahí! ¡Este muchacho me tiene de orgullo! ¡Aba! ¡Dale! ¡Ese, Mike, quieren que tú tienes ahí! ¡Acción! ¡Pero, Mike, quiero verlo ahí abajo del brazo tuyo! ¡Acción! ¡Ay, ahora tú mías! ¡Acción! ¡Dale, amiguito, por favor! Pero, ¿qué acabo de ver? ¡Acción! ¡Así, no! ¡Acción! ¡Ya nos voy a coger el primero! ¡Daya! ¡Daya! ¡Acción! ¡Acción! ¡Daya! 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 ¡Acción! ¡Daya, vamos a coger el primero! ¡Daya, vamos a coger el primero! ¡Daya! ¡Acción! ¡Acción! ¡Daya, vamos a coger el primero! ¡Daya, vamos a coger el primero! ¿Cómo estás mirando a mí? ¡Acción! ¡Daya, vamos a coger el primero! ¡Acción! ¡Daya, vamos a coger el primero! ¡Acción! ¡Acción! ¡Yo le dije que yo estaba vacío! ¡Y no me hicieron! ¡Dú, tú, tú, tú! ¡Cortes comerciales!